... Enero de 1984, Naval recibe a Deportes Arica. Novena fecha de la segunda rueda del campeonato de 1984. Naval enfrenta en el Estadio El Morro a Arica. El equipo de Naval era dirigido por Eugenio Jara, Arica por Ramón Stahy. Naval estaba cumpliendo una excelente campaña, Arica no le iba en saga. Hay aquí una buena situación de gol que se pierde Arica por medio del puntero izquierdo Jorge Cabrera. Remata al primer palo y tapa bastante bien el arquero Araya. La apertura de la cuenta se va a producir después de este centro. El palmotazo y la empalma Rodríguez, el zaguero central de Naval para abrir la cuenta en el segundo tiempo a los 12 minutos. La reiteración de la jugada, el malotazo de Rodríguez y el empalme que va a tener el otro Rodríguez. El de Naval para abrir la cuenta para el equipo navalino. Naval estaba, como digo, en muy buen lugar en la tabla de posiciones. El segundo tanto, cabezazo de Arria hacia atrás y Oscar Herrera que la pega a un palo para poner el segundo gol cuando no restaba nada para que el partido terminara. Con el triunfo de Naval sobre Arica, Naval quedó solo en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Naval 2, Arica 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!